amigos les vengo a traer un nuevo código de blog feed del evento de pascuas darle like suscribirte de la campanita y empezamos bueno amigos sé lo que es el evento de pascuas en lo que es blog clic sigue que va aparecen huevos en el mapa que son las frutas y se lo que es un código nuevo ya sabes suscribirse seguimos en twitch seguimos en tuya que por ahí hacemos directo darle de no poder serán más códigos después vamos a revisar a veces alguno más pero el código es el siguiente vamos a ver qué es lo que te da y el código es 15 billones 15 ve y un bajo best brothers estamos es 15 de guión bajo best brothers a la una a las dos a las tres bien una hora amigos es una hora de experiencia cracks te da amigos extra o utilicenlo bien amigos utilicenlo bien una hora de experiencia amigos es una locura normalmente de 20 minutos es súper código este se puede llamar súper código si puede ser amigos gran código de blogs vídeo a ver aparecen a ver si encuentro alguno algún alguna fruta quiero mostrarles amigos como aparece en el mapa y vamos respawn ea una fruta común y aparte amigos pueden seguirme en fresco acá amigos vamos a subir también contenido sabe la gente me ya sabe me sigue a cambio se sube en forma el rol roblox super mario valorant y warzone amigos me pueden buscar como emperador maxi youtube adiós me buscan ahí y ya ahí me están siguiendo y subimos todo el contenido de los que subimos a lo que es youtube también lo subimos en lo que fresco es muy fácil había muy fácil se lo pueden descargar para tanto para google play como para lo que es ios y llameos descargando 12 ya van a poder empezar a seguirme y mirar todo el contenido de los sigamos en fresco seguime estamos replicados pero en forma de huevo a ver si va a estar difícil va a estar difícil hay algunos lugares que se consiguen las frutas en otros no pero bueno ya sabemos el código es ese te da lo que es una hora de por dos de experiencia como pueden menos pueden ver acá abajo en una hora así que bueno ya saben la que tengamos más más código lo vamos a traer como hacemos siempre en el juego así que bueno los queremos espero que estén pasando bien lo que es el evento que está bueno así que bueno si adiós siguen en twitch que hacemos directo por ahí nos queremos adiós guapos